La primera a la fila, la primera a la fila, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un placer, ya queremos pastel, 5, 6, 15, 20, 5, 6, 35, 40, 45, 46, 47, 48. ¡Feliz cumpleaños! Ya pueden abrazar a la compañera. ¡Farte el cumpleaños! ¡Farte el cumpleaños! ¡Farte el cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Hala gente! ¡Tío! ¡Tío! ¡Hala gente!